¿Qué es la Cámara de Seguridad para Arauca? La Cámara de Identificación Facial en el Puente Internacional en varios sitios estratégicos de la ciudad y cámaras de identificación de placa para poder seguir combatiendo la delincuencia y todo ese accionar que ocurre en la capital del departamento de Arauca. Hoy Arauca capital es un modelo de seguridad no solamente para el departamento sino para el país porque demostramos que a través de la resocialización de habitantes de calle, enviarlos a centros de rehabilitación y finalmente expulsar a los ciudadanos venezolanos que están delinquiendo en nuestro territorio, estamos logrando excelentes resultados en temas de seguridad. Bueno, después de ocho meses de insistir y reinsistir en que el comisionado de paz Oti Patiño hiciera presencia en nuestro territorio, hoy pudimos hablar con él. Y finalmente lo que hemos buscado que es que nos permitan ser los garantes y hacer ese acercamiento con los grupos al margen de la ley en nuestro territorio, pero una concertación que sea con carácter. Que los grupos al margen de la ley demuestren su voluntad de paz, que pare el accionar en nuestro territorio las extorsiones, los secuestros y cualquier tipo de crimen que se quiera cometer en nuestro municipio y especialmente en el departamento de Arauca. Nos vamos a reunir con él en la ciudad de Bogotá y buscar la manera, la inmunidad que nos permita a nosotros como territorio avanzar en esto y poder desde Arauca Capital ser ese laboratorio de paz que tanto quieren los araucanos.